La mañana de este lunes se registró un fuerte accidente automovilístico en el que resultaron cuatro personas lesionadas, dos mayores de edad y dos menores de edad, en hechos ocurridos en la colonia Las Misiones de Piedras Negras. Víctor del Río de la Cruz, de 26 años, manejaba a toda velocidad un vehículo Cadillac de color blanco 2005 por la calle Lázaro Cárdenas, pero a la altura de la iglesia cristiana Casa de Oración Jesucristo el Buen Pastor, chocó contra la barda de la iglesia y salieron disparados dos de sus hijos, Víctor de Jesús, de cuatro años y Lince Nicol, de dos años. Además, también resultó lesionada su esposa, Cristina Rodríguez Martínez, de 21 años de edad. Hasta el lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para su atención médica, donde son reportados como estables. El oficial de policía, Ernesto Pillado García, informó que se tomó conocimiento del percance vial, que fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades. Así es, el Departamento de Tránsito y Viales toma conocimiento de un accidente vial. ¿Quién participa? El conductor de nombre Víctor, a bordo de un vehículo Cadillac color blanco, motivo de acceso a velocidad, pierde el control y causa daños a una barda de una iglesia. ¿Quién venía? Era acompañado por sus dos hijos y su esposa. ¿Resultaron lesionados? Así es, llevan lesiones y se trasladan al Centro de Salud para su valoración médica. ¿Salieron del vehículo los menores? Al arribar nosotros al lugar ya se encontraban al exterior del vehículo. ¿En qué calle se registró? Aquí sobre la calle Lázaro Cárdenas, en Colonia Las Misiones. ¿Sufruen daños también en una iglesia? Así es, la barda de una iglesia. ¿Y el exceso de velocidad? Así es, el exceso de velocidad pierde el control de la persona, no puede controlar el vehículo. ¿Qué colonia es aquí? En Colonia Las Misiones. ¿Qué procede aquí oficial? Se va a detener a la persona y va a ser puesto a disposición del Ministerio Público. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!